Hola Youtube, mi video es mi canal, recuerda quien era Obi-Wan o Dark Raider, tuve a Youtube, debes abajo de comentarios, por favor Youtube, por favor toma like, suya basura, tuve a que eres chico, tuve a que eres Youtube, tuve a que eres, Obi-Wan o Dark Raider, bueno Youtube, te veo ahorita, bye!